Sinceramente, este titular, por ejemplo, un auto Tesla en piloto automático atropelló y mató a dos personas. No. En Sataka, el conductor de un Tesla atropelló y mató a un motocicilista. ¿Tenía el autopilot encendido? No. No lo tenía. No lo tenía. ¿Auto Tesla enloquece y atropella a cinco personas en China? No. De verdad que no. ¿Un Tesla acelera? Que no. Que de verdad que no estaba en piloto automático. Yo lo siento mucho. Porque esto sería una noticia, a nivel tecnológico, mucho más interesante de lo que ha ocurrido en la realidad. ¿Vale? Que un señor se ha confundido, ha entrado en pánico, ha pisado el acelerador y ya está. Yo lo siento mucho. Es lo que hay. Ni las luces de frenos estaban encendidas. Es decir, no hay ningún momento en que intente pisar el freno. Si pisas los dos pedales, el coche se para. Es decir, si tú pisas el acelerador y el freno a tope, el coche frena. El coche se para. No estaba frenando el señor a bordo del conduciendo el coche. Así que, ¿quién ha atropellado y ha matado a dos personas? Un señor en un coche. ¿Por qué es noticia? Porque es un Tesla. De nuevo, me pongo la medallita aquí de fanboy de Tesla, sin serio nada de eso, pero es que es cierto que dentro de todas las conspiraciones y todas las acusaciones de que la prensa contra Tesla, la prensa contra Elon, este caso es sangrante. Sangrante, de verdad. Se suman dos cosas que has comentado. La primera, es muy normal hoy en día en la prensa que salga un tuit viral o un TikTok viral y se publique tal cual viene el tuit con la explicación que da el tuit como noticia sin ni siquiera irte a la prensa local de China con el Google Translate y ver lo que dice la policía, por ejemplo. Eso es muy normal y es terrible que ocurra eso, pero claro, es que este tipo de noticias se sacan rápido porque dan muchísimo tráfico, que es la moneda de cambio que luego se cambia por publicidad por ingreso. Esa explicación que das tú es cierta, es decir, esto ocurre. Lo que pasa es que es relativamente simplista porque, por ejemplo, Reuters no juega a esto, el New York Times no juega a esto, PepitoBlog.com sí juega a esto, incluso algunos medios que deberían de ser más respetables sí juegan o se equivocan o no actualizan la información porque algo no confirmado no puede formar parte del titular. Es decir, si luego en el artículo me explicas, ¿no se sabe si el autopilot estaba encendido o no? Sí. Es decir, hemos visto casos en los que sí ha sido el autopilot y ha habido muertos, ¿vale? O en los que Tesla intenta decir que no porque el autopilot se desactivó 0,3 segundos antes del impacto. ¿Entiendes? Esto lo hemos visto. En este caso, de verdad que no. De verdad que no. Esperaremos al informe final de las autoridades chinas, pero vamos. Y la otra cosa es que en China el tema del frenado fantasma este no se utiliza mucho en contra de Tesla, incluso la familia del conductor dijo que él se había quejado de los frenos, pero es que, claro, si no se enciende la luz de frenado, pues ya son muchas cosas en contra de la historia, ¿no? Es que, de verdad, si tú lo ves correr, o sea, es que se pone casi a 200 kilómetros por hora el coche. Es que esto no ocurre, o sea, esto en autopilot no pasa, de nuevo. O sea, es que hay tantas indicaciones para saber que no está en autopilot y luego Tesla ha dicho, en los logs no sale que está en autopilot. O sea, algo que puedes ya saber, incluso por las múltiples cámaras. Si no hubiera habido cámaras, yo dudaría, pero con ocho planos diferentes, la explicación mucho más sencilla. Sinceramente, vamos a ver, me parece 99,99999. Incluso sin fiarme de Tesla y de la comunicación de Tesla, que pueden mentir por interés propio, lo que sea. De verdad, o sea, yo creo que es un caso relativamente sencillo. ¡Suscríbete!